Vuela Vuela esta canción Para esta ilusión Para esta ilusión La más bella historia De amor Que tuve y tendré Que es una carta de amor Que se lleva el viento Pintada en mi voz A ninguna parte A ningún buzón No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Ni nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Una luna llena Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé de anidar en tu brazo Si alguna vez fui bello Y fui bueno Eso fue enredado en tu cuello y tu seno Si alguna vez fui un sabio Si alguna vez fui un sabio enamoré Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si alguna vez amé Si algún día Me voy a mirar Ole, ole, ole Ole, ole Y tu sombra Aún Se mete en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Y la soledad Lo aprendí de tus labios 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 Lo aprendí de tus labios